y escuchamos la confirmación al señor Gerardo Vélez Montoya del Partido Integración Nacional Muy buenas noches Buenas noches Gracias por la oportunidad de poder participar aquí hoy en este evento importante un evento educativo, formativo a la pastoral social cálizas de la diócesis de la cargo, al propietario que tenemos Montenegro Sánchez y Montseñor también agradecer a los compañeros y compañeras de la mesa y a ustedes estimados ciudadanos y ciudadanas de Cantón de Guadalajara deben contarles que en el Partido Integración Nacional a través del doctor Walter Muñoz y la diputada Patricia Villegas vecina de nuestro Cantón hoy fuimos invitados por el sector cooperativo el ingeniero Oscar Campos Chavarría vicepresidente de la Unión Nacional de Cooperativas también fuimos invitados por el encuentro social multisectorial en el tema de los agricultores nos encontramos muy temprano a las 7 de la mañana en el MAC en las oficinas del MAC aquí en Cartago con todos los agricultores y agricultoras del país ¿qué panorama nos encontramos ahí estimados ciudadanos y ciudadanas? nos encontramos agricultores a punto de perder sus tierras a punto de perder sus cosechas y a punto de perder todos los esfuerzos y sacrificios de toda su vida a lo largo y ancho de nuestro país nos encontramos digo yo con un grupo de personas bueno, estaban los bancos porque ellos son acreedores de casi todos los bancos Banco Popular Banco de Costa Rica el Banco Nacional el BAC valga la oportunidad para mencionar el AMOCA pero obvio que ya sabemos que el Banco Crédito Agrícola de Cartago ya no está ahí que era el Banco Crédito para los agricultores sin embargo la propuesta subió ahí les trajimos una emboscada a los agricultores hoy porque lo que querían era darles un plazo de dos meses y si no se cumplieron un fideicomiso para rematarles sus propiedades y ese no fue el convenio que se estableció se propuso hacer un proyecto de ley hay un borrador se los puedo facilitar a cada uno de ustedes un proyecto de ley en donde dice cuáles son las pautas a seguir para defender a los agricultores en Costa Rica básicamente el cantón de Eduardo no se excluye porque están metidos en esa misma condición económica a punto de perder sus terrenos entonces a través de este proyecto de ley que les puedo dar copia con mucho gusto para que vean cuáles inclusive ustedes cada uno de ustedes puede hacer las anotaciones que corresponden pero hay un proyecto de ley muy claro muy transparente para apoyar a nuestros agricultores muchas gracias muchas gracias Eduardo Eres Montoya del partido integración nacional ciudadanos y ciudadanos de cuarto tenemos que combatir la pobreza extrema pero ese combate debe darse con acciones extremas totalmente a los grandes problemas que tenemos en nuestra comunidad en nuestro cantón en los cuatro distritos ahora que muchos de los que estamos aquí estamos recorriendo el Tejado San Isidro Patria de Puerto Bozzi hay serios problemas en nuestras comunidades hay familias que hoy más de 5 mil familias encuestran cenar sin comer hay problemas de indigencia hay problemas de desempleo hay problemas de inseguridad a esto le podemos agregar que a esos grandes problemas que tenemos tenemos que dejar ese incisimiento que no se puede que no hay recursos los recursos que hace muchos años se han dejado percibir como corresponden al impuesto del cemento que los amontonan o los acaparan en San José hay que ir a reclamar esos impuestos que son del pueblo y son para el pueblo y debemos cada uno tomar conciencia de eso para hacer la respuesta a esos grandes problemas que tenemos aquí y dejarnos de ese cuento de que no se puede si se puede nosotros en el Partido de Integración Nacional sugerimos en este caso el inventario de talentos para dar respuestas a esas empresas es decir las empresas vengan a invertir al barco que si se puede y ayudarle en todo lo que sea necesario el problema de la salud un día de estos yo voy a venir aquí a hacer un examen de sangre en Otalia y yo fui a retirar los medicamentos para abajo del parque eso no puede ser el problema en el hospital hay que darle solución ya porque eso va a generar empleo y riqueza a nuestra comunidad nosotros ya para más o menos ir aterrizando debemos traer también sedes de la Universidad Nacional sedes de INA hacer un colegio técnico profesional y hacer tantas cosas pero que todos juntos no dejar que cada cuatro años venimos aquí a esperar a inventar el agua tibia hay muchas cosas que en cuatro años no lo podamos lograr los que vamos a ocupar esa silla a partir del primero de mayo del 2020 no es cierto que se puedan solucionar en un agujero y cerrar todos los que lo digan perdón me están mintiendo nosotros realmente por ejemplo aquí hay un plan de una propiedad de dos hectáreas cuatrocientos noventa y cinco metros del barrio de San Francisco hacia las Catalinas tenemos que ver cómo generamos estas viviendas en esa propiedad que es el himno si se puede lo que tenemos que buscar es el cómo si podemos tenemos ese licenciito que hoy eso está aquí tenemos que ponernos a trabajar en beneficio de la comunidad gracias en las líneas un alianza una alianza pública y privada podemos llevar a cabo una serie de proyectos y una serie de desarrollos que por eso van a caer riqueza a la comunidad aparte de eso también tenemos un desarrollo territorial que debemos tener el plan regulador y modificarlo según corresponda pero no maltratando a los ejecutores que no pueden se agregar no maltratando algunos desarrolladores le aclaro yo no tengo ningún compromiso con los desarrolladores privados ni con nadie mi compromiso es con Dios con mi familia y con mi comunidad el guano aparte de eso en la generación del peo tenemos en Costa Rica cinco parques tecnológicos que han ofrecido empresarios chinos honestos y transparentes no todos los chinos son malos se lo digo porque alguna vez en la vida han estado comiendo lo que ellos comen en China y no es chocri ni es cantonés entonces resulta que estos chinos ofrecen a estos empresarios cinco parques tecnológicos en los cuales uno lo podemos hacer al igual otra opción es el tema de traer un laboratorio de infección de cáncer del doctor Rory Guadagosaga un investigador costalescense que yo le digo que es un clorito picado moderno en donde le daría empleo a cien mujeres jefas de hogar en donde pueden llevar a sus niños van a tener eso es un programa totalmente social aparte de eso que los niños ahí pueden recibir hasta los idiomas todo eso es un programa que si quieren también se los puedo facilitar ahí van a tener nuestros contactos de los que estamos participando hoy aquí aparte de esto también el reformar aspectos legales una serie de trabas que se dan que a veces en la municipalidad no podemos ya yo estuve cinco años en la municipalidad de Guadagos siendo parte del consejo municipal del 2007 al 2011 una situación que es una realidad muchas veces no se pueden hacer las cosas no se pueden ejecutar las obras porque la maraña de leyes que nos rigen nos tiene las manos atadas entonces todo eso hay que irlo desentrabando hay que echarle a hacer hay que tomar la medida legal y los aspectos correctivos para eso y quería hacer digamos una palabra de don Antonio Sala Montado que nos dice que hagamos que los niños encuentren su mejor futuro y que los niños concluyan dignamente su mejor historia muchas gracias bueno como ustedes saben el tiempo limitado vamos a pasar a la sección de preguntas me informan los compañeros de la mesa que las han ido lanzando y estructurando que se recibieron 52 preguntas entonces como venimos precisamente a compartir el contenido de las propuestas de gobierno de todos hemos tomado la decisión de realizar entonces tres grandes preguntas la primera de ellas dice lo siguiente que proyectos posee dentro de su propuesta de acción para garantizar que el canto sea inclusivo tanto social como económicamente para grupos profesionales o racionales específicos como las personas adultas mayores y las personas en condición de vista fácil en este tema en realidad de apoyar la ley 7600 como decían nuestros alumnos del dicho a ver ese mucho trecho hay un trecho de un kilómetro en el higuito del barco sin aceras cuando se diseñó cuando se trabajó para construir esa carretera no se tomaron en cuenta las aceras ni los cordones de camino y años después esa esa queja fue puesta en el conversatorio que tuvimos el 30 de mayo del pasado en la comunidad del higuito el gran riesgo que sufren los vecinos de este sector así para edificarlo puntualmente creemos que así como será un beneficio de 500 mil colones a las empresas que contratan extranjeros en Costa Rica eso recientemente lo vimos en los medios de comunicación o de comunicación no sé igual podemos traer incentivos a las empresas para que incluyan a estos sectores tan importantes nos informan los compañeros de la mesa la pastoral social que es de un tema que era muy coincidente en ustedes en las preguntas que realizaron y es precisamente algo relacionado con el ambiente ¿qué políticas llevará a cabo para impulsar la investigación e innovación tecnológica agrícola en la armonía o de la precisamente por esa capacitación y concientización en este campo para los sectores que no están llevando a cabo los desechos de residuos ómnicos y demás de las diferentes actividades que desarrollan agrícolas y demás aparte de eso en algún momento se ha sugerido traer aquí una sede de investigación de la universidad nacional para que apoye y aporte y consentice y capacite a todos nosotros porque esto es una cuestión de educación una cuestión de concentración a la vez también la universidad de Costa Rica puede apoyar en este sector y tenemos un ente importantísimo biotecnológico que es para la donación del Instituto Tecnológico de Costa Rica son docentes reguladores que nos pueden apoyar bastante en todos estos campos pero necesitamos al menos de la universidad nacional y un recinto de la universidad de Costa Rica acá en Huelco para manejo de ese y otras muchas actividades un plan de un labor eficaz para un crecimiento responsable gracias y para concluir este ciclo de preguntas los temas que hay o sobre todo en la vida cotidiana de las familias de este cartón y es qué cambio realizará lo interno de la municipalidad para simplificar trámites y mejorar la transparencia y bendición de cuentas bien aquí los cambios a simplificar es sencillo es mantenerse actualizado con la tecnología aplicar la ley de simplificación de trámites que existe en Costa Rica se lo recuerdo es aplicar esa ley aparte de eso si queremos leer transparencia de las municipalidades y demás necesitamos leernos en artículos 9 y 11 de la constitución política ahí está claro el empoderamiento y el deber y la obligación de los pueblos para pedir cuentas claras a los que en realidad los funcionarios públicos el jefe es el pueblo y eso a muchos se les ha olvidado en ese aspecto luego a participar para criticar si somos buenos pero para participar no instar a esos abstencionistas del cantón del guapo que anda con el 75% que ni jurifan para que voten este 2 de febrero y en esa manera leer el artículo 9 y 11 de la constitución política y hacerlo valer gracias mi nombre es el artículo que es el artículo del partido de integración nacional tenemos una comunidad de 50 años de ser gobernada por dos partidos políticos y por él que ha generado grupos de empresarios alrededor de estos dos partidos políticos es tiempo de sembrar una nueva salida en el pueblo es tiempo de sembrar esperanza tenemos el equipo humano preparado y capaz para llevar a cabo la tarea que corresponde vamos a estar en las comunidades no vamos a estar detidos en la Argentina ni viajando recuerden su voto para el partido de integración nacional en las tres cuarteletas muchas gracias agradecerles la asistencia a ustedes deseanles mucha suerte en esta contienda electoral ahora les vamos a pedir que por favor pasen al frente para una fotografía y a todos ustedes por asistir muchas gracias que pasen buena noche y que Dios lo bendiga gracias 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 gracias